La Casa Blanca ha dado con eso que la reunión entre el presidente Donald Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, programado para el 12 de junio en Singapur, no se llevará a cabo. En una carta enviada de Trump a Kim, le manifiesta que es inapropiado celebrar una cumbre histórica planificada. En dicho documento, Donald Trump expresa, Tenía mucha ilusión de ir con usted a la cumbre. Tristemente, en base a la tremenda rabia y abierta hostilidad que mostraron en su declaración más reciente, siento que es inapropiado, en este momento, tener esta reunión tan planificada. Por lo tanto, permitan que esta carta sirva para representar que la cumbre de Singapur, por el bien de ambas partes, pero en detrimento del mundo, no tendrá lugar. Para Abacón, Omar Villegas.